que fue mi gente sean oye pero el back to back loco ya los lentes no me no me la magia de los lentes se me está olvidando es se me está olvidando ponerme los lentes loco ahí hay para la foto para la foto hay gente sean todos bienvenidos a otros segmentos de noticias de minutos con gms snipes para lo que no sepan quién soy yo ustedes están atrasados ustedes tienen que ver la película back to the future y back to the past o lo que sea para que sepan quién es el snipes suscríbete prenda la campanita notificaciones también sígueme en twitch ahí estoy haciendo los directos todos los días bueno no casi no casi todos los días no estoy haciendo directos ahí así que sígueme prenda las notificaciones así puede ser una de las personas que haga reacción o vea las noticias y vídeos antes de que lo suba a youtube sin perder el tiempo vamos a comenzar un poquito suave con la noticia de que tenemos a nunes jugando con storm no es confirmado todavía pero ya lleva varios días jugando con storm creo que estaba haciendo parche con honor souls a por lo que me mandaron ayer y lo que me estaban diciendo ayer me estaban diciendo de que nunes anda haciendo test con esos dos equipos será que va para honor souls acuérdense que honor souls perdió dos jugadores que fue pedriño y niño así que viene yo creo que viene un no sé una transferencia hacia ese equipo más que storm porque ya storm si lo si no ponemos a pensar a nunes es buen jugador pero nunes también puede ser y gl y entonces yo creo que pegaría más en honor souls pero bueno cualquier cosa puede pasar como siempre les deseamos suerte a cualquiera de los equipos donde se vaya a ir a nunes no en otras noticias también tenemos otras transferencias timber jugador o ex jugador de eso se acuerden que eso se estuvo participando en la pmgc liga no y también no me recuerdo creo que no creo que si pasaron al mundial no me recuerdo mucho pero timber era uno de esos jugadores de ese equipo que más destacaba y se va de s 12 para el equipo de su río esports ok así que bueno que deseamos suerte también ese vato y esos chicos no pierden tiempo los de s 12 se va uno y ya agarran a reyes jugador de turkey que jugaba para futbolis ahora juega para s 12 ese equipo no pierde tiempo esos son unos de los equipos donde más dinero hay pero coño no se ve ni la pantalla no mames compadre ya ya lo vi ya lo vi olvídense miren miren la foto la primera foto no no le voy a dar para traer no le voy pero compadre ya estamos viendo ya estamos viendo estoy nervioso que estoy nervioso no pude setear nada de esto a tiempo olvídense tenemos tres minutos dentro pero no lo voy a comenzar otra vez ahí está la foto de nunes olvídense que lo que cuenta es lo que yo le estoy diciendo ahí tenemos la foto de timber y aquí tenemos la foto de reyes no se perdieron de nada yo lo que le estaba diciendo me imagino que si ustedes son inteligentes saben exactamente lo que yo le estaba hablando así que no se preocupen no se perdieron de mucho y ya por lo que todo estaba esperando el snipe quedó como un payaso tío el snipe quedó como un payaso comenzando este este vídeo de noticias y quedó como un payaso también las noticias de anoche ok ustedes me tienen que entender ok yo no soy perfecto yo no soy perfecto y lo que yo uso en la cabeza por ejemplo cenatexa tiene varios meses sin estar jugando está bien que cenatexa es una leyenda juega muy bien estaba teniendo problemas no personales y eso ok vuelve cenatexa al competitivo sube foto con dos banderas chile y méxico no sé por qué pone las dos banderas no sé si era que quería jugar juegos con nosotros y entonces ponen goku por ahí me dicen que gks es el equipo que se llama goku o algo así entonces todo el mundo estaba pensando de que ellos iban a ir iban a ir a jugar a él iba a ir a jugar a gks equipo ganador de la pms o para los que no sepan se me olvidó hasta tomar capturas de eso muchísimas felicidades al equipo de aquí les ribas y los muchachos que nuevamente pasan a otra etapa así que les deseamos suerte a esos muchachos y yo creía que cenatexa lo que se iba a ir a apex loco yo no pensaba de que cenatexa iba a venir a méxico a jugar una porque yo no sé si cenatexa habla español a dos porque cenatexa viene de jugar con alfa 7 rice equipo donde le pagan muchísimo dinero estamos hablando de que le vienen pagando 2000 a 3000 dólares al mes o no sé no sé no sé quizás me ponga a averiguar algunas cositas por ahí de cuánto es que le pagan a los jugadores pero cenatexa si llega a at7 me imagino que los fans de at7 están bien contentos tenemos a cenatexa tenemos a cenatexa mi pregunta para ustedes que yo quiero que me respondan ahí en el chat del en vivo y en el chat de youtube también díganme si ustedes creen que esto va a funcionar este es mi pregunta será que va a funcionar puede hacer de que hablen español perfecto todo eso cenatexa buen jugador la química tienen que obviamente no sé lo que es choco es un jugador que juega muy bien pero a la misma vez un poco tranquilo y gl a cenatexa viene siendo de todo un poco fraggers su por lo que ustedes quieren que el vato sea así que tendremos que esperar a ver cómo funciona esto no y les deseamos también la suerte a cenatexa pero si quiero ver lo que ustedes me dicen ahí abajo en el chat sobre este sobre esta transferencia todavía estamos esperando por la transferencia que va a jugar a alfa 7 así que bueno otra cosita acerca de esa transferencia es que su aguín yo me recuerdo cuando cenatexa salió de alfa 7 de que estaban hablando mucha m de que había un poquito de toxicidad entre el mismo equipo pero bueno cenatexa sube foto de la transferencia que hubo de cenatexa yéndose a at7 y pone corazones como lo están viendo aquí abajo así que por lo que veo no hay toxicidad entre esos jugadores lo que sí creo es que cenatexa solamente va a jugar por un evento a at7 quizás porque recuerden ser de que cenatexa dijo que se iba a retirar este año al igual que cajillo así que no sé en realidad si eso va a ser para una larga trayectoria con at7 puede hacer de que no se vaya a retirar el vato es muy buen jugador así que bueno alfa 7 sube esta foto que si me di cuenta que van prontamente anunciar ya el jugador de alfa 7 que ya los voy a confirmar yo por acá loco este esto es que más que obvio de que mítico es el jugador que se va a ir a jugar para alfa 7 por lo que me dijeron ayer no le pregunté al CEO porque me lo dijeron varias personas o me imagino que esas varias personas estaban en el live de jason o gason como ustedes le quieran decir CEO de rice donde dice que ya mítico no forma parte de rice entonces si nos ponemos a pensar para qué equipo es que va a estar jugando en mítico el único equipo donde yo lo estoy viendo jugando es alfa 7 puede hacer de que se vaya a uno de esos me tiene preocupado eso porque uno de esos así le faltan varios jugadores y a puede hacer de que haya funcionado un trade de ninjo yéndose a jugar a rice y entonces mítico yéndose a jugar a uno de esos pero cualquier cosa puede pasar obviamente que ya tenemos casi un mes hablando de del king de fenómeno de esos jugadores que están jugando o para o parchando para alfa 7 y puede hacer de que sea mítico obviamente suben una foto de mítico que lo hace un poquito más obvio a diciéndonos expectativa de los fans de de a7 que eso lo que lo hace más obvio de que le están dando un poquito más de de publicidad a lo que puede hacer que esté pasando en alfa 7 pero entonces matan esa misma publicidad con esto que está acá entonces le dan la bienvenida a leo design pero leo design no es un jugador no creo bueno creo que no no porque lo que dice ahí es que es design un diseñador para alfa 7 así que esto no es el jugador pero yo creo que si es obviamente mítico porque es que le están dando muy buena publicidad no a lo que viene siendo el nuevo jugador para para alfa 7 pero yo creo que ustedes me digan que ustedes piensan ahí abajo chicos de estas transferencias todavía nos faltan dos jugadores para team queso que están bien calladitos lo están haciendo demasiado bien gabo no me ha respondido acerca de la entrevista quería tratar de sacárselo yo sé que no me lo va a decir pero yo voy a ver yo lo voy a preguntar a ver si le puedo sacar algo porque de verdad que yo estoy mortificado no he escuchado nada de reyes no escuchado nada de screen and andy que jugando apex hay el trate de hacer un poquito de investigación donde que si screen anda jugando la apex me borró de apex porque él sabe que iba a estar chequeando así que mi gente hasta ahí este segmento de noticias respondan bien abajo en los comentarios que voy a estar leyendo así que se me cuida mucho y que mi dios me los bendiga peace out